Solo 1.861 personas de las más de 6.000 que podían votar lo hicieron en Porvenir. Allí la victoria de Guillé fue incluso más alta que en el promedio regional. En Timauquel, su alcalde Marcos Martich votó temprano, pero no alcanzó a convencer a todos sus habitantes, pues también sufragaron menos que en la primera vuelta. En Natales, en cambio, votaron 140 personas más. El 98% de las mesas ya muy temprano están constituidas. Yo hablaría que acá en Puerto Natales el proceso en esta segunda vuelta se está desarrollando con absoluta normalidad. Percibo y tengo la percepción también que va a votar mayor cantidad de gente que en la primera vuelta. Así que esperemos nomás que hoy día los candidatos y los comandos nos callamos y esperemos que la ciudadanía se exprese en estas fiestas de la democracia que yo percibo que acá en Puerto Natales la gente está cumpliendo con su deber cívico, con mucha alegría, con mucho optimismo, que es lo que yo puedo percibir como alcalde de esta ocasión. Así también votaron en la Antártica. Otras comunas, como Primavera, vivieron desde temprano la jornada cívica, pero también debieron enfrentar la alta abstención, pues en el caso de esta última, su participación electoral no superó el 20%. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!